Esta mañana sobre la calle de Moneda y Licenciado Verdad, se ha dado cita varios grupos de manifestantes de diversos estados de la república, concretamente frente a la puerta 1 de Palacio Nacional. Ellos esperan que sean atendidas sus demandas, incluso algunos han pedido audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe mencionar que la circulación ha sido cerrada a través de la calle de Moneda para dar paso a estos manifestantes. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.